A estas horas en Valencia los locos por la informática calientan ratones. Y es que a las 12 en punto de la noche arranca la Campus Party, el mayor encuentro de internautas del mundo. Este año son más de 5.500. Navegarán casi sin parar hasta el domingo a la máxima velocidad. Apenas quedan huecos en estas inmensas salas que inundadas ya de ordenadores de todos los tamaños, colores y formas, esperan a que llegue la noche para inaugurar esta novena edición de la Campus. Los hay para todos los gustos. Pues sí, más que nada es que me encanta la informática y me gusta tener el ordenador un poco diferente. Desde la botella lo vamos a introducir en el ordenador para que un víctima refrigera el sistema. Esto es lo último. En vez de llevar ventilador, el ordenador va refrigerado por agua. Pero lo que todos destacan no es la forma, sino el fondo, la velocidad a la que aquí viajan sus entrañas. La gente es increíble. Respecto a lo que solemos usar en casa, vale unas 200 veces más partido, se nos está creando en su ordenador. Los 1,8 GB hacen de este encuentro algo único. Nunca se ha visto en ningún tipo de eventos. Estamos hablando hasta de eventos como las elecciones, como una declaración de la renta. Nunca han tenido ese 15% de ancho de banda. Todo el país lo van a disfrutar solo 5.500 participantes. Así que la conexión y la velocidad de la red es impresionante. Impresionante cómo un juego puede mover a estos cibernautas con fama de sedentarios. Aquí cada pasillo esconde una sorpresa. Aquí en la Campus Party nos encontramos con miles de cámaras como esta. Los cibernautas las utilizan para mostrarle a la familia y a los amigos cómo se vive esto desde dentro.